Aquí vengo a hacer la receta de un pinche licuador de plátano Lo primero es una licuadora, así que la otra a chingar a su madre Ya que está la pinche licuadora La abres a la verga, pa' que le puedas meter el plátano hasta el fondo, la verga Hasta el fondo, hasta el fondo Ya que el plátano está al fondo, tienes que ponerte bien verga Pero en esta ocasión sí queremos echar de la leche adentro Así que le echamos el pinche chorrón de leche a la verga Ahí quedó Y pues la neta no puedes nomás así meter el plátano al fondo y echarle la leche Tienes que ser un poquito más así dulce Pa' eso le vamos a echar azúcar Que es como hacerle los cariñitos, decirle cositas bonitas Pa' endulzarle la cosa pues, tú sabes Ya con eso empieza el cagadero, ahora sí a la verga Te prendes a la verga Vija, la leche está adentro ¿Cómo? Y la verga Empieza el desvergue Se armó Se armó Ya se pasa todo el cariñito, vas a ver como da vuelta la cosa Una vez que da vuelta la cosa Ya chingaste wey Ahora sí a la verga Ahí te pinche licuadón de plátano Mira Viejo No hombre Hacer un licuado de plátano es como Pues tener relaciones con una chica Ya tómate el maldito licuado No 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 No